Televisa presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Amigos de Ranchos de hoy, nos vestimos de luces, estamos aquí en una de las ganaderías más prestigiadas de todo el mundo, esta es la ganadería San Martín aquí en Tequisquiapan, muy cerquita del Cerro Bernal que lo tenemos atrás de nosotros, vamos a tener algo que les va a encantar, cómo se crían el ganado de lidia vamos a tener la experiencia personal del ganadero, vamos a tener algo de tientas aquí con algunos de los matadores que tienen mucho prestigio en México ya y vamos a hacer algo que yo creo que sin duda les va a gustar es lo que es la tradición por la ganadería aquí en Los Ranchos este es Ranchos de hoy, espero les guste y vivan su pasión por los toros, vivan su pasión por México aquí en Ranchos de hoy, continuamos ¡Suscríbete al canal! 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 No tomo yo la palabra ni nada, pero se va inmediatamente Para seguir con esa tradición de respeto ¿Pero de camaradería? No, la verdad que vienen pocos Más bien nadie Son gente buena que tiene corazón Y que acepta las cosas Si preguntan algo se les contesta lo más correcto Y si se pasan de correctos Pues el que se pasa de follo Así es El que se calienta soy yo Pues vamos a seguir amigos Estamos aquí en la casa de uno de los ganaderos Que más ha dejado a México el gusto y el sabor Por los toros de Lidia Continuamos, este rancho es ahí Luego está ese nombramiento El que está aquí Léalo, le va a gustar Uno de sus máximos honores Pues sí, sí es un honor Eso, la virgen aquí Del Sagrado Corazón ¿Esa en dónde se la dieron la virgen del Sagrado Corazón? Esa es traída de España Ah, traída Traída de España Pero fue un poco aquí Ah, muy bien Y luego el Sagrado Corazón también Y aquí está Daquil Esto de México Vamos a continuar Cuidado, que hago la baja Este soy yo Aquí son los hijos de mi socio Aquí no alcanzo a ver Y luego está el Victorino Martín Yo y otro amigo Que ahora Trabaja para el Juli Y esto es una travesura Fuerte Que Este es mexicano Sí Y se fue con la Jota Pero se fue con la Jota Y jodió a todos Pero además una cosa Que esta Tolera Fue obligación de que la pusieran Porque toriaba Este mexicano Con estos Coño O sea Llegué conquistando Llegamos Abriendo paso Y Y ellos Y ellos portándose Miren Aquí está El Juli Están Los nietos de mi socio Está el hijo de Victorino Este hombre que trabaja conmigo Estos toros Vaya Felicidad Siempre O sea que fuimos Y Y regresamos contentos siempre Gracias a Dios Aquí hay una foto En hombros En que estoy yo Y aquí está Aquí estoy yo Aquí estoy yo Y estos toreros Que bajaron Desde Del tendido No No estaban Y son toreros Y Y ya Ya había salido Prácticamente toda la gente De la plaza Mire ya toda la plaza Ya se había vaciado Y no se ¿Qué plaza fue esta? En En Córdoba En Córdoba Esta 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 Que aquí estamos Espérenme Hay foto Hay alguna foto que falta Pero da igual Sí Este es El torero Que Que ha trompado Tanto fuerte En España Se la acaba De dedicar Sí Aquella foto También Aquella foto Es hijo Es hijo De Hermano De este Aquí está Ahí El torero Este hombre No Este es José Tomás Estos Es el mismo Y por él Entró Aquí Ve Aquí Aquí estamos Mi socio Y un servidor Sí Y obligamos A que pusieran Este cartel Con Estos toros Con los Todos los Que torearon Decían Que Que no Que no Que había que quitarlo No, no Quitan nada Aquí se hace esto Y si no Se apaga Y se acabó Pues no se apagó Que es la ventaja Ay perdón No, no Yo siempre Donde fuimos Este Nos dimos Para adelante Y obligamos A que las cosas Hicieran Como querían Nosotros No cualquier Gente Aunque tuvieran Razón de muchas Cosas Que me dieran Una explicación Si querían Yo no No permitimos Que fuera así Y Y ya de ahí Es que el prestigio Obliga Pues hombre Claro Y demostración Que no puedes Llegar a A decir Esto es así Así o así O esto No No Bien Bien Pues muy Interesante Son anécdotas Que si hay Este Una gravedad De un Torero Que tiene Mucha valía Y lo queremos Mucho Ortega Cano El marido De Rocio Jurado Si Si Nos quiere Mucho Y bueno Son cosas Que pasan No Y tocará Vamos a ir Y estar Con él Porque además Va a estar Lo van a operar Y en esas cosas Pero bien Muchos amigos Ha hecho Su larga trayectoria En los toros Ahí En todos lados En España Y En Hasta en el Ibano Están ahorita Si Bueno ¿Y hay fiesta brava En el Ibano? Como no Como no Y además La hacen lucir Ah si Si Fíjese Y pues yo Orgulloso Que usted es uno De los máximos Exponentes De la buena ganadería Bueno si La verdad Que me quieren Mucho En el Ibano Y tengo Mucha gente Familiar Y la pasamos Bien Muchas ganaduras Que contar amigos Hacemos un corte Y regresamos Con Don Pepe Chafik El ilustre Ganadero mexicano Como serán de buena Las Ford Que hasta Los toros Bravos La respeto Las Ford Con Pues tenemos la fortuna amigos de Ranchos de Hoy en un espacio aquí mientras estamos caminando de ver desde aquí la Peña del Bernal, que lugar tan maravilloso Pues sí, la verdad y famoso en todo el mundo Sí, único Sí, único, único, efectivamente Y tiene usted una vista privilegiada desde aquí, ve nada más Aquí estamos a pie y ni siquiera de la altura y veamos El programa es pasado, Ranchos de Hoy hemos estado ahí y ya es parte del programa también La Peña del Bernal y La Villa del Bernal, que también es un pueblo mágico que ya hemos tenido la oportunidad de estar ahí con un programa Efectivamente, efectivamente, y luego la gente de Bernal es extraordinaria Muy acogedora, por eso es un pueblo mágico ya ante lo que es la humanidad Los queremos mucho y ellos a nosotros Pues ya ven amigos, aquí estamos en la mejor de las ganaderías aquí en esta región En México, sin duda, que es la ganadería San Martín Y tenemos el privilegio de estar con el que lleva a sus espaldas tantos privilegios Un gusto de tenerlos a ustedes y acompañados de las personas que vienen Bien, pues vamos a la tienda amigos, continuamos, seguimos Y cualquier cosa la pagan y les volvemos a aprender lo que quieran No, en serio Eso habla del entusiasmo que tiene un ganadero como usted En que quede huella de lo que se hace con amor y compasión en México Sí, 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 la verdad sí Estamos agradeciendo a ser mexicanos Lo que hacemos los mexicanos no lo hace tan fácilmente la gente Así es Sí Yo sí me quedé sorprendido en la entrada, la belleza del acueducto Todos esos lugares maravillosos aquí de la crianza de las vacas Ese acueducto nada más, la empedrado de abajo costó un millón de pesos cuando se hizo En su momento En su momento Qué barbaridad Y lleva agua Y no hay una sola piedra movida Todas son aquí originadas Cuando nos salgamos Sí Digamos, o lo que quieran Vemos y van a ver que no Como ven, la pasión por el rancho está hecha precisamente con piedras de aquí Es bonito la gente que trabaja con el toro O sea que le echan mucha vibra y mucha vida Así es Bien, aquí estamos en Rancho de hoy a punto de entrar a la tienda Continuamos Pues amigos de Rancho de hoy aquí vemos como inicia lo que es la tienda Los matadores allá saludando Pues ellos están listos preparando lo que es En lo que son los callejones Los novillos que van a Los toros que van a hacer en la tienda aquí Este es aquí Rancho de hoy Este es el manejo De cómo ellos están buscando y seleccionando lo que van a torear Este es el ambiente que se ve aquí En la ganadería de San Martín En la tienda del día de hoy Continuamos Bien amigos, pues como ven El buen amigo Cristian Aparicio Pues está haciendo el matador una de las entradas de la novillona Estas son las tiendas para ir Pues trabajando un poquito lo que es el aspecto De la ley En este caso es una novillona Como podemos ver Joven Y pues contamos con la presencia ahí en las gradas De nuestro estimadísimo amigo Y un ejemplo a seguir de vida Don Pepe Chafik Un gran empresario Con un gran historial Y verdaderamente disfruta Y aquí están instrucciones también A los novilleros jóvenes Que están empezando Y dando instrucciones De cómo poner el capote Cómo bajarlo Y pues él está entusiasmado Viene saliendo una reciente operación Y como lo ven ahí está Parece que no ha pasado nada Ahí están las gradas Amablemente El matador Cristian Aparicio Le da el agradecimiento Por haber permitido venir a hacer esta tienda aquí Y empieza a dar los primeros muletazos Y para aquellos amigos que no conocen de este tipo de aspectos Vamos a tener pues gente capacitada Hablándonos un poquito De lo que son todos estos pasos a seguir Pues aquí estamos Este es Una de las Inicios que tenemos aquí Como ustedes saben Los ranchos de hoy tienen que Buscar hacer mejor ganadería Incluso en estos toros de lía Que también es una empresa Es un negocio Y muchos trabajan alrededor de ello No solamente Pues el matador Y la fiesta en sí Sino que desde el rancho La crianza implica pues gente Que está al control Y la medida Del desarrollo de este tipo de ganado Aquí estamos En el rancho de hoy Despacio, despacio José Mauricio Vete al centro del ruedo Para que se venga más corta Ahora espéralo Esperala Esperala que arranque Que grite Ahora camina para atrás En cuanto arranque Espérate 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 No la persigas Ahora Ahora que llegue Que llegue a la muleta Digo Al campote Ahí tiene un puyazo Camina para atrás Camina para atrás Camina para atrás José Mauricio Eso No Se te está yendo Ve saliendo para los medios Con ella Suave, suave todo Ahora ya Ya no correte Nada más Pero todo Suavecito Suavecito Te voy a adelantar Ahí dejaste la muleta Tarde Hombre Hombre Un día en la México Tuve que mandarle a decir Débolo Que estaba en barrera Que se acercara Para que le dijera Porque estaba metiendo La pata Pero hombre Estuvo muy bien Ese día Muy bien José Mauricio Muy bien Mato Trata de sacarla afuera Eso Así bien Todo despacio Eso Ve que diferente Muy bien Crúzate Que te cruces La cadera puesta Atrasada se la pusiste Con estas no se puede equivocar Uno Aunque sean así chiquitas Hazle a alguna señora Equivócala y verás Cómo te va Mira qué bonito Ves qué bonito va ella Déjala descansar Qué bien Métela Ya ha puesto Ya ha puesto No hacer Monerías El grito Calvado No es grito Que no se grita Así A los tontos Es bonita Ese golpe Pa' que lo das Torero No des golpes Así Que no vuelva a pasar Yo soy de los que no Permiten más que una vez Ya ponte en torero Así parece que vas a A ver Sabrá Dios Ya ves Y crúzate Crúzate No, no, no Crúzate Ahora que llegue la muleta Ahora déjala Mira que Mira que Muy buena la becerra Esta es hija De un paro De 109 Sí Es un nieto De 107 Sí Hijo de 107 De 107 Sí 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 Sirve para Crianza Bien Fíjate Es de las tandas mejores Que has hecho Abusado Don Pepe Para Rancho Yo le podría comentar ¿Qué es lo que está haciendo Para la gente común y corriente Que no sabe de todos ¿Qué es lo que está haciendo En este momento? A la gente En la pregunta Me estás diciendo la respuesta El chamaco Ha toleado bastante Pero Le falta O sea Meterse eso En la cabeza ¿Me entiendes? Pero va a ser torero En México Estuvo muy bien El año pasado Con un toro De De los Barralba Don Pepe ¿Cuál es la finalidad De las tiendas aquí? Que nos dio la oportunidad De venir aquí A su ganadería ¿Cuál es la finalidad Para que la gente Común y corriente Que ve este programa Entienda Qué es lo que estamos haciendo? Bueno Claro La verdad Que las gentes Que vienen Y que Con mucho gusto Invitamos Nos esperamos A explicarle Las cosas Que van pasando O sea En este caso Me adelanté Más rápido Y se lo dije Que ya después En el comedor Pues Iba A ponerme Antes de que pudiera Tener derecho A comer Le iba a dar Su mano Como ven Como ven amigos Realmente se disfruta El ambiente Aquí en las gradas Cuando todos los que están aquí Comentan Pues desde su punto de vista Lo que estamos haciendo Este es el ambiente Y la pasión que se vive Aquí desde la grada Y pues realmente Estamos disfrutando mucho Los comentarios Es de don Pepe Chávez Demostración Ahorita acaba de hacer Una suerte De tocar Arriba Afuera Y atrás ¿Ves? Y lo ha hecho bien O sea Mira, mira, mira Que bien Ya ve No le había puesto el ojo Usted No, no, no A este muchacho Si me gustó Si no le Pero no No, no Tampoco se está justificado Pero ¿Ves? Bien, ¿no? Bien, ¿verdad? Como ha estado Pues ya que eres Una amplia conocedora De esto Disfrutas mucho, ¿no? Tú eres una Continúa siempre Yendo a la Plaza de Toros Me encanta Sí, claro que sí Siempre Hay que ir Hay que asistir A la Plaza de Toros Yo creo que es la manera La única manera De perpetuar Esta tradición Que es hermosa ¿No? Y qué más que verlo aquí Que tienes la suerte De estar en una ganadería Y ver cómo tientan A los toros Y conocer este ambiente Más de cerca Que es tan bonito Gracias, Jacqueline Gracias Que vengan a los toros Y vengan a las tientas Y adéntense En la pasión de los toros Porque realmente Eso refleja La dinámica De un negocio Que también es una empresa Aquí se crean El ganado Y hay empleados Hay una serie de gente Que vive alrededor Del ambiente taurino Que requiere Que más gente Se involucre Realmente disfrutamos Mucho aquí El ambiente La camaradería Toda la familia Chafik aquí Pues entusiasmada Por ver a su hermano Recuperado Y ver recuperado ¿No? Realmente Realmente disfrutan La familia El ambiente Y la pasión Por los toros Aquí ¿No? Sí, pero le quiero comentar Mi hijo es ganadero También Y acá mismo En Tequisquiapa Pronto estaremos Por ahí En esas ganaderías Y ganaderos De esta ganadería Sí, sí Y es un legado Que usted deja ¿No? Porque usted Conocedor de todos Pues ha logrado Empapar a mucha De la gente Que lo aprecia A usted Sí, sí Lo quiero mucho Pues gracias por Darnos la oportunidad Aquí estar en esta tienda Realmente yo he disfrutado Mucho amigos De la sapiencia De la experiencia De una persona Que con esa calidez Que tiene Y esa sencillez Pero con esa energía Y ese talento De conocer A fondo La fiesta brava Pues se da usted El gusto De regañar a los matadores ¿Verdad? Cuando ve algo Que no es lo que es Lo adecuado Sí, así debe ser ¿No? Dime Vigo Gracias a Dios Dios me lo permite ¿No? Así es Pues aquí está El reconocimiento Que tuvieron a bien Hacerle aquí la gente Este es un reconocimiento Por esta experiencia Que nos dio oportunidad Y Patricia Lafranchi Pues que lo estime Y lo aprecia mucho Tuvo el detalle Con sus amigas Que también colaboraron Aquí con ella Como es Jackie Hernández María Elisa Basurto Y Marlene Cuevas De hacerle partícipes Marlene nos quiere mucho Sí Pati Pérez también Paticia Pérez Bueno, todos los que lo admiramos Y apreciamos Este momento tan agradable Que vivimos aquí Yo muchas gracias Que estén aquí Gracias a usted De verdad Que le echaron muchas ganas Al contrario Hoy era un día Con calor Y molesto un poquito Pero bueno Bien Maravilloso Que Dios los bendiga Él es una bendición Él es una bendición Para la ganadería en México Él es el que vive Apasionadamente Día a día El factor importante Que es invitar a la gente A que conozcan Porque tenemos una persona Que nos quiere mucho En la cocina Y bueno La van a disfrutar Yo no me quisiera ir Porque ruedas de estas bellezas Oigan Ni dan ganas De irse Lo que quieran El tiempo que quieran Somos muy afortunados Este es Los amigos de Rancho Continuamos Hay más por ver Este es de ustedes No las No las No las Use la raza Beefmaster En su rancho Para tener ganancias económicas Con su fertilidad Se mejoran los porcentajes De preñez Resultando en más producción De becerros Con Beefmaster Usted garantiza Un alto grado De fertilidad En sus hembras Y machos Críe y desarrolle El Beefmaster Un ganado Bien ganado Un ganado El Jer 우리는 Salto Dígame Un ganado Bien ganado Un ganado De coke De maintenance Pues amigos ranchos Hoy estamos ya en lo que es el criadero Aquí con Don Pepe Chafik Oiga pues que extraordinario Que usted venga y se de la vuelta aquí Y analice y nos deje un poquito De la escuela que usted tiene Pues hombre primero Dios lo permite Y la gente que nos facilitó Las cosas pues No respondió muy bien y gracias a Dios Por ejemplo esa vaca Tan seria con esa cara No esta de aquí La que está sola Pero nomás mira que Que trapillo de vaca Y platíquenos porque la gente comunica Que no sabe de lo que es el toro de Lidia Como se da platíquenos un poquito Bueno tiene una crianza Que si se cuida Y no se permite Que las cosas así Se van al garete Pues lo descubres Y lo logras todo Y claro esta vaca Es una vaca de las principales Que tiene usted aquí Esa vaca costó bastante dinero Esta es traída de España Si si traída de España Aquí hay como nueve vacas traídas de allá Ya de hace tiempo Son longevas no las vacas No si no no Macizas pero no son de hace Un poquito de más de dos años O sea son jóvenes Son novillonas jóvenes Pero muy bien criadas Porque muchas Muchas vinieron De allá Y los colores Porque mucha gente dice Bueno pues el color negro Una se ven un poquito Digamos entre peladas Eso es el chiste De la sangre de Saltillo Ok Que no es nomás De un solo color Y que puedes tú Tener De más colores Caribello Girón En fin Todo esto Y estas son las que ya están pariendo aquí Algunas Vemos algunas crías Por ejemplo Allá en la barda al final Si efectivamente Que son crías Que van naciendo aquí En este corral Si Que todas tienen Un comedero Para cuando se ofrece Son los que están adentro Ellos nada más entran Para que ellos Las de adentro Son las más chicas Y las de afuera Las que no caben Afuera Bien amigos Pues como pueden ver Esta es lo que es La crianza ideal De las vacas de Liri Pues si Si la verdad Y no son fáciles De realizar También pedregoso El terreno Bueno Si Es un terreno Muy fuerte Y Pueden verlo Ustedes mismos Como Demasiada Roca Que es muy difícil Pero se logra todo Porque también hay gente Que los tienen La de La de Sí Nosotros tenemos Arriba Mucha ladera Si podemos ir ahorita Después de que acabemos Estuvimos a ver Ahí Correcto Bien pues amigos De ranchos Estamos en una de las etapas Importantes aquí En la En la ganadería de San Martín Continuamos Pues aquí seguimos Platicando con Don Pepe Cháfic La Pues la crianza Es otro de los corrales En donde vemos también Más nacimientos Y él pues usualmente Viene y hace su recorrido Para darse cuenta Como está su ganado Y dar las instrucciones Adecuadas Como pueden ver Un hombre Joven De espíritu Con mucho ánimo Y que viene a ver Cómo están los saladeros La comida Los comederos Está de comida Una barbaridad Gracias a Dios ¿Qué se les da Don Pepe? Se les da Trigo Avena Cosas de ese tipo Para no salirse de Y sus sal 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 Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a recorrer Es uno de los recorridos Que él normalmente hace Cuando viene siempre A visitar su ganadería Tenemos una gran oportunidad Aquí en Lanchos de hoy De conocer Cómo hace un ganadero Del estirpe de él Para hacer Los mejores ganados Que incluso en España Son un éxito ¿Verdad? Pues hombre sí Dios permitió Que así fuera Ajá No, y me tienen Nos tienen mucho cariño Como nosotros Se lo tuvimos A ellos ¿No? Gracias a Dios Por los triunfadores En San Isidro En San Isidro Y en Dandesa Córdoba Y en todos lados Sí, gracias a Dios Así es Francia tenía muy buen cartel ¿No don Repet? En Francia tuvo un cartel Muy importante Sí En Francia también Tuvo un cartel Muy importante Y era Hasta la fecha Una ganadería Que pedían las figuras ¿No? Que eso es lo que Lo que se busca Yo creo que como Como ganadero Que tu ganadería La pidan las figuras Para las ferias importantes Y eso fue lo que pasó Con San Martín Y platícanos un poco Don Pepe Y aquí con el matador Aquí es el ideal Esta es la ideal De clase Aquí tiene quizás Los prospectos De los mejores toros Que se van a ir A las mejores plazas Los padres hay Hay ganado muy importante O sea ¿Por qué? Porque resulta que Un tipo de ganado Lo vamos a dejar Para algo Y otros Que se van ¿No? Y ahí vamos al fondo Coméntenos Ahorita Hasta el destete Hasta el destete Más o menos A los siete meses Igual que cualquier ganado Sí, sí Sí El tiempo Normal De gestación ¿Tienen buena leche Las vacas De ganado? Sí, no Y cuidándolas así Son Bueno, su aspecto Es flaco Porque luego la gente Es bueno Pues se ven Son de aspecto Bajo Y si es Si son Muy gruesas Y O sea Muy Muy desperdiciado Cosas de su cuerpo Nosotros Nos dejamos Como debe ser ¿No? O se Quedan solas Ellas Es una característica De este ganado Que no es un ganado De carne Es un ganado De lidia Es de carne Lo que pasa Que es De De bravo ¿No? Es más Más fuerte Que gordo Correcto Buenos músculos Exactamente Ajá Bien, pues aquí estamos Amigos en Rechos de hoy Vamos a continuar En esta visita Aquí en la ganada San Martín Continuamos Este es otra De las áreas Importantes Otro lote Sí, este es otro lote De sementales Y vacas Este toro Es muy importante El famoso semental Sí ¿En qué basa La importancia De este toro Para que la gente Tiene todo Familia Calidad Todo tiene Si quieren Quédense aquí Yo lo muevo Sí Sí Déjenlo tantito Déjenlo tantito Que lo mueva Pues él Como ven Don Pepe Aunque está recién salido De una operación A él le gusta Porque es su pasión Es su pasión Y él quiere mover al toro Es un toro De sus mejores ganaderías Ahí lo tenemos al fondo Y realmente nos damos cuenta No, no, no No le hagas así A él no le gusta Caminando Para que Así es Es una ganadería noble ¿Verdad? Ahí está Y lo tenemos Toda su expresión Taurina De uno de los toros Que tienen aquí En esta ganadería Vamos a platicar Y conocer más Qué hizo este toro Para que esté aquí Pues platíquenos Este toro Qué hizo Para haber estado aquí En una de sus mejores ganaderías Este se indultó En México El año pasado Con otros cuatro toros En la misma corrida Por una faena extraordinaria Que según Seguro Que le hizo Precisamente Antonio Lomelín A este toro Podemos acercarnos Sí, sí Un poquito más Y el hecho de indultarlo Eso hace que Pues el toro Sea algo Extraordinario Para que Siga dejando su estirpe Este fue lidiado Por Antonio Lomelín Por Antonio, sí Hijo Sí Bueno, por Antonio Papá Papá, el matador Me dice que fue hace dos años Sí, dos años Más o menos Sí, un regreso De Antonio Lomelín De esos que dan Los regresos De los artistas De la tauromaquia Sí, claro Ahí se ve Déjame ver Que hay Sí Aquí vamos Y continuamos Y él revisa Le gusta revisar Personalmente Amigos De Ranchos de hoy Pues cuánto hay de comida Se acerca Como siempre Con ese entusiasmo Que los años le dan Y vemos al fondo El toro Ahí lo tenemos Al toro Y vea la expresión Y cómo nos Voltea Y tiene su vacada Becerros hijos de él Y aquí vemos realmente Lo que hace una Ganadería de todos los bravos Para que conozcan Cómo es la crianza Este es Ranchos de hoy Amigos Y realmente estoy disfrutando mucho El hecho de estar aquí En esta ganadería Espero que les esté gustando Este es para ustedes Para que conozcan Y le tomen más amor A los toros de Lidia Estamos aquí En la ganadería de San Martín Aquí muy cerquita Del gran cerro del Bernal Aquí en Texquiapan Continuamos A su amigo ganador Y ve el Rancho Para que usted No batalle Y entre a los poteros Más difíciles Y si quiere Sentirse cómodo Trabajando En su rancho La Lobo O la Ariad No tiene Comparación Si usted quiere El mejor de los servicios Venga A Ford Super Servicio Si usted quiere Trabajo De eficiencia Use Ford Porque Ford Es la marca de confianza Venga A Super Servicio Rancho La Turicata Le ofrece a usted Cementales y pie de cría De excelente calidad genética De las razas Angus negro y rojo Brangus Charolais Charbray Y suizo europeo Además ofrecemos Potrillos y potrancas De las razas Cuarto de Milla Pinto y Azteca Más información Ingrese a RanchoLaTuricata.com.mx ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amigo Pepe Chafik Estamos aquí En una ganadería Que le debe mucho A su amigo Pepe Chafik Dado que aquí Hemos tenido Cementales Que trajimos de ahí Y vacas Que trajimos de ahí Que nos han dado Resultados extraordinarios Mi amigo Pepe Chafik Aliviate Porque la fiesta De los toros Te necesita ¡Gracias! 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 El toro, la vaca que está detrás, Caribella, esa es hija del toro este, de ese toro, y ahí está. El toro, la vaca que le queda, no la de frente, sino la de atrás, la que está, y esta que se ha adelgazado, es una de las vacas viejas que vinieron de España. Y ha dado buenos toros, me imagino, alguno que recuerde. Sí, no, es una familia extraordinaria. Este fue un toro indultado en Texcoco, por ejemplo, entonces para que la gente también tenga el conocimiento de que los toros indultados, la vida que tienen, ¿no? Viven como reyes aquí, con 20 vacas, solo comiendo y cargando las vacas. Haz de cuenta que la están cuidando todo el mundo, y sin embargo eso es lo que pasa que... Oye, ¿y ese ruido? ¿Qué será? Pues cuánto aprendemos, amigos de Ranchos, de hoy aquí, en esta ganadería de San Martín, nos damos cuenta que la convivencia aquí con Don Pepe, y los matadores como Cristian Aparicio y José Mauricio, nos reflejan, pues realmente la experiencia y la convivencia de la gente muy familiar. Sí, son muchísimos años, yo tuve la fortuna de llegar a esta casa en el año del 91, 92, y pues bueno, han sido muchos años de estar absorbiendo todos los conocimientos y todo lo que nos ha enseñado Don Pepe con tanto cariño y con tanta afición. Yo creo que ahí sea algo importante reconocerle a Don Pepe es la pasión y la vehemencia con la que ama la fiesta de toros. No hay siempre lo hizo así, siempre nos lo transmitió, una persona muy estricta, muy seria, muy puntual en sus comentarios durante los tentaderos, y pues bueno, creo que para mí, para Mauricio y para cualquier torero que nos dignemos de serlo, es un honor haber estado conviviendo tantos años con el ganadero, o uno de los ganaderos más importantes que ha dado la historia de México. Sin duda es Don Pepe Chafec. Y algo importante que todavía los regaña, ¿no? O sea, porque tiene conocimiento que causa una experiencia extraordinaria y ustedes los vi unos grandes matadores y los veo como niños regañados. No, bueno, pues es que ahí ante eso no puede ser nada, independientemente de Don Pepe ser el ganadero más importante de México, junto con otros dos ganaderos que a mi juicio también son los ganaderos que son los creadores de la sangre brava mexicana, de la sangre brava del toro importante de los años 80's, Don Pepe fue apoderado del mejor torero que ha dado la historia de México, que fue Manolo Martínez. Entonces, si me dice de ganadería, obedezco. Y si me dice de cómo torear, pues también, porque él fue el que hizo al mejor torero que ha dado la historia de México. Entonces aquí es solo aprender, ¿no? Solo venir, un baño de humildad y sentirte privilegiado de poder tener a una persona con tanta sabiduría, de tantos conocimientos queriéndotelos transmitir, ¿no? Y es que usted goza y vive cada detalle. Y ahí lo palpamos en estos momentos que nos dio la oportunidad de venir a verlo. ¿Cómo usted se da cuenta donde hay una pequeña oportunidad para que usted les diga su comentario oportuno a base de una observación y ellos lo atienden? ¿Se da cuenta? Sí, sí, bueno, sí, porque cuando ya vienen aquí con nosotros, ellos ya se dan cuenta y lo que hacen es aprovecharla, ¿no? Y nosotros ponérselo, ¿no? En la charola, pues. Y ahí, perdón, pues aquí con José Mauricio, realmente, pues tú tan joven y con ese gran arrojo que tienes, y viniste y yo te veía ahí y estabas atento a los comentarios de él. Bueno, siempre es un ganadero que sabe mucho y que se aprende de él, ¿no? Hay que hacerle caso a la gente que sabe. Y toda la vida en el toro estás como torero, nunca terminas de aprender. Y creo que detalles que te digan, aunque seas el mejor torero del mundo, tienes que hacer caso, ¿no? Y más a una gente como Don Pepe. Mucho justo valor, de muchos años de experiencia. Sí, claro, le comentaba precisamente a los muchachos que tengo una foto tentando en su casa de España, donde está Don Pepe, es muy chistoso porque era un formato de Advantix, entonces se acuerden que era una foto como gran angular, panorámica, y está en primer plano La Vaca, en segundo plano yo, y en tercer plano Don Pepe en Shorts, porque era 40 grados en esa época en España, y enseñó, diciéndome cómo torear con la tabla con la que él lleva sus apuntes, se bajó del palco a explicarme al ruedo cómo lo hiciera. Y esa foto la conservo, me la tomó Mariano del Olmo, que tenemos ahí con la camarita, la conservo, la conservo como un recuerdo muy bonito, ¿no? Digo, ¿qué más le da a Don Pepe si yo toreo bien o toreo mal? Él lo que quiere es que sus animales salgan buenos. Él podría dejarnos pasar y decir, mira, muchachos, si funcionas bien, si no, yo ya estoy aquí, yo ya fui figura del toreo, del apoderamiento y de la ganadería, a mí me da igual. Y no, bajarse y decirte, mira, de sillas, de asa y preocuparse por nosotros, yo creo que es un privilegio, ¿no? Qué mejor maestro, ¿eh? Y platíquenos aquí, ahora sí que en Petit Comité, Manolo Martínez, alguien que le admiró todo México y todo el mundo con su gran capacidad, ¿también hacía usted lo mismo de repente? Bueno, sí, sí, pues él me obedecía en todo. No, no, le daba caña, de verdad. ¿Y dónde? Si quiere jactar, que se jacte y que diga, ah, Manolo, para lo mejor se defiende y los manda a la chica, pero, no, pero sí, así fue. Pues que es extraordinario, ¿no? Saber muchos detalles que, pues, han pasado a la historia y, en efecto, Manolo Martínez fue uno de nuestros máximos baluartes mundiales y un orgullo del arte taurino en México. Claro, hombre. Les voy a hacer un comentario. Y yo me iba la semana pasada a España para ver las cosas que iba a comprar yo para nosotros, aquí y para allá. Y lo dejamos en blanco para quedarnos con todo. Sí. Qué malo. Sabe seleccionar además. Sí, eso sí, gracias a Dios. Bien, pues, gracias por este momento. Este es un momento aquí en donde él revisa su ganadería. Estamos con los matadores, con los novilleros, con la gente que nos acompaña, con los buenos aficionados. Gente, ¿qué se siente estar aquí en un momento en donde Don Pepe nos deja toda una leyenda de valores? No, bueno, increíble. Digo, yo como aficionado, la verdad es que, con respecto a los toros, lo que me atrae y lo que me hace vivirlo realmente, pues, es precisamente eso. Yo creo que un torero, como cualquier otro artista, su fin último, pues, es transmitir algo, ¿no? Y está demostrado, y aparte cualquiera que hemos estado en la fiesta, hemos podido sentir esa transmisión de sentimientos tan profunda y tan fuerte que existe entre toro y torero, ¿no? De ahí, bueno, pues, hay muchos términos, muchas opiniones, pero, pues, realmente yo como aficionado disfruto muchísimo esa conexión y estar aquí del lado de las dehesas y en el Campo Bravo y viendo, pues, el cariño transmitido a la crianza del toro, pues, es una parte muy importante también para mí porque te ayuda a ver la fiesta con ojos diferentes, ¿no? En el momento de, pues, realmente estar ya, este, disfrutando de la fiesta, la ves con ojos muy distintos. Te das cuenta que esto, pues, es parte del arte, ¿no? El arte no es nada más pararte frente al toro y torearlo, sino desde desarrollar una raza que triunfa, desde estar viendo las tientas para mezclar sangre, es, pues, una vida entera y, bueno, pues, yo aquí, tras bambalinas, fascinado, ¿no? Estos son tres comentarios de gente importante, ¿no? Tanto los matadores, como José Mauricio, como Cristian Aparicio y, pues, sin duda, el aficionado que es importante y, en este caso, pues, el maestro de maestros, el que ya llevó todas esas etapas porque empezó desde, desde Novillero seguramente, fue torero, este, una aficionado desde los cinco años, nos platican sus hermanos, que desde los cinco años ya su primer regalo era, pues, la muleta y ahí te das cuenta que la pasión viene desde, desde los cinco años. Y los jóvenes novilleros, como este joven desde, desde el Perú, ¿qué se siente estar en la experiencia aquí? Pues, para mí es un privilegio, ¿no? Es un privilegio ya que en Perú, en mi tierra, pues, ahorita mismo pasan por una crisis muy fuerte, ¿no? Y, pues, todo el mundo que está metido en el ambiente taurino, pues, conoce, este, sabe muy bien, pues, lo importante que es esta ganadería, que es San Martín, que ha lidiado también en mi tierra, ¿no? Que ha lidiado también en Perú y, pues, este, pues, yo encantado de estar aquí, ¿no? Encantado de estar aquí aprendiendo cada día, ¿no? De gente tan importante, gente tan, tan culta taurinamente, tan culta, este, en la vida y, pues, este, encantado, ¿no? Encantado de estar aquí. ¡Qué bueno! Pues, como ven, amigos, la fiesta de hablar implica verdaderamente una pasión que todos, hasta yo estoy aquí, chinito de estar con tanta gente importante. Este rato de hoy, amigos, seguimos. No leer, cambie. Aquí seguimos para que aprenda un poquito más de la sensibilidad de una pasión que tiene milenios. O sea, como dicen, hasta Hernán Cortés venía y rejoneaba cuando conquistó México. Así es que eso habla de que tenemos un baluarte que es el arte taurín. El arte taurín. Continuamos, amigos. Este es Rancho de hoy. Pues, realmente, una magnífica oportunidad aquí de reunir a los amigos, estar aquí con sus mejores vacas y disfrutar de los comentarios que estuvimos todos deleitándonos de su experiencia. Bueno, pues, sí, de verdad. La cosa de todas estas cosas que si tú quieres aprovecharlas, si les tienes cariño, pues tienes que darles el cariño y hacerlo sentir a la gente. Y, afortunadamente, sí lo hemos logrado. Vaya que sí. Él es muy modesto, es muy sencillo. Es una persona, como ven, con una extraordinaria percepción del sentido lógico de las cosas. Y aquí ha aplicado la lógica, por eso es un triunfador. Y lo ha hecho con mucho entusiasmo y mucha pasión. Pues, sí, porque es la única forma de hacerlo. Y la pasión la tienes porque la sientes, ¿no? Y, afortunadamente, el toreo da sentimientos de ese tipo. Afortunadamente. Bien, amigos, pues, este es Ranchos de hoy. Yo quiero agradecer a don Pepe Cháfic que nos dio la oportunidad de venir aquí. No sé si lo pronuncié bien. Sí, sí, sí. Mi persona y Marcelino Miaja, ¿no? Muy bien. Y agradecerle verdaderamente que nos dio la oportunidad a todos ustedes ahí en su televisor de darse cuenta de un aspecto de lo que es el otro lado de la fiesta brava, digamos, ya en el ruedo. Aquí estuvimos con el lado humano, el lado humano que no se pierde incluso en el ruedo porque el lado humano es el enfrentar el arte y el tapivo del toro, ¿ah? Claro, eso es lo que compone realmente la fiesta de toros, ¿no? Y realmente es una fiesta sensacional que ha prevalecido durante muchos, muchos, muchos años y nosotros, yo me siento muy, muy entusiasmado de poder a través de este programa pues darle un poquito del enfoque de lo que hacen todos los que están aquí desde el aficionado, el ganadero, el matador, el que se encarga del rancho, algunos otros de los que se encargan del ganado. Aquí nos reunimos una serie de amigos y admiradores de Don Pepe Cháfic y realmente nos llevamos una gran experiencia. Espero que usted lo haya disfrutado, amigo, de su casa y que realmente se apasione y que asista a todos aquellos lugares donde hay fiesta brava, donde va a haber el momento oportuno para ver lo que hacen estos artistas que se juegan en su momento la vida y como ustedes lo saben, lo hacen con la pasión por lo que disfrutan. El lograr emocionar a la gente y que saque usted su emoción y se dé cuenta. Así es que agradecemos mucho Don Pepe que nos haya dado la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias, de verdad. Esperamos regresar en un futuro. Me da mucho gusto que hay gente como ustedes, con qué cariño están con el toro, nos apoyan también a nosotros todos y que Dios los bendiga. Y lo bendice usted. Gracias por todo, amigos, los esperamos la próxima semana. Este fue Ranchos de hoy y una más de sus emisiones aquí desde San Martín, la ganadería que va en homenaje a San Martín de Porres. Pues sí, efectivamente, efectivamente, desde el principio yo en el sur de Europa vi lo que representaba a San Martín para todos y me encariñé muchísimo y así siguió. Y de ahí el nombre de San Martín, una ganadería de tradición, un orgullo para México porque exportamos los mejores toros de Lidia a muchos países como Francia, España, ¿no? Sí, y Sudamérica. Y Sudamérica y hasta vienen novilleros de Perú aquí porque se sienten halagados de la oportunidad, ¿sí o no? Así es. Quisiera despedir con cada uno. Había años en que se iban de aquí diez toreros y seguimos apoyándolos. Claro. Y nosotros nos da mucho gusto de cómo ellos se portan con nosotros, ¿no? Muy bien. Gracias a Dios. Don Pepe, muchas gracias por todo. Gracias muchachos, todos los que hicieron posible que este programa se realizara y me siento muy orgulloso y verdaderamente privilegiado de haber tenido la oportunidad de aprender un poquito de lo mucho que usted sabe en cuanto a la ganadería brava. Esperemos que se haya disfrutado ustedes, nos vemos la próxima semana. Disfrute México a través de la pasión por la ganadería. Y este es uno de los claros ejemplos de la pasión que viven durante años muchos de los ganaderos que están orgullosos de tener esta ganadería en las pantallas. Esperamos la próxima semana. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muy amables. Nos vemos la próxima semana. La pasión por México. Gracias.